Bienvenidos a este es tu club Gaming and Tech. Si este es tu primera vez aquí en el club, yo soy el Sensei. Señores, hace unos días tengo estos headsets de gaming, señores. Tengo buenos días probándolos. Ustedes saben que el sonido es fundamental en la experiencia de los videojuegos, tanto como en las películas y las series. Ustedes saben que a mí me gusta el sonido de buena calidad y he traído varios headsets gaming en general para shooters competitivos o cinemáticos. He traído Astros, SteelSeries, Plantronics, señores. Muchos headsets. Pero en esta ocasión tenemos estos AmpliGame H6 de Fine Fine. Esta compañía, señores, es una que se especializa en la industria del audio y la conocí hace varios meses cuando Hippobots presentó su micrófono dinámico, señores. Una solución bonita y costo efectiva. Pero ahora tengo estos AmpliGame H6, los primeros headsets gaming de esta compañía Fine Fine y tienen un montón de features. Desde sonido envolvente, ecualizador y lo más importante, RGB. Así que en este video vamos a comprobar qué tan buenos son y si estos AmpliGame H6 son una opción bonita, buena, barata, considerando que ahora mismo están en oferta. Así que comencemos. Y antes de que es todo, vamos a hacer un pequeño unboxing para que sepas qué traen dentro de su caja los AmpliGame H6. Señores, mi caja ha venido un poquito maltratada y aquí puedes ver las especificaciones de estos headsets. Señores, básicamente aquí en su interior vas a ver el manual de usuario y los headsets que vienen en una bolsa. Aquí dentro del manual de usuario vas a ver todo lo referente a cómo conectar las funciones que tienen los headsets. Recordándole que estos headsets son para PlayStation y para PC. También puedes ver que estos headsets vienen cubiertos en una bolsa, señores. Esta bolsa negra. La caja no trae más nada, puedes ver. Y vamos a ver. Vamos a poner esto por aquí. Y vamos a ver aquí la bolsa con el logo de Fine Fine. Esta compañía. La bolsa se siente muy bien. Y aquí vamos a ver los headsets. Vamos a ver qué trae dentro. Y los headsets. Aquí están, señores. El cable de estos headsets es USB. Aquí está el micrófono. Micrófono bien decente. Aquí está la conexión, como debe ir conectado. Y aquí vemos el micrófono. Micrófono bien chulo. Aquí vemos el logo, la carita. Y vamos a ver aquí ya conectados los headsets. Cómo se ve el RGB en estos headsets. Fine Fine Ampli Game H6. Este material es un leather sintético. Se siente suave en verdad. Y también puedes ver aquí en el headband. Tiene el mismo material. Y el frame es en metal, señores. El frame es en metal, pero es bueno que cuides tus headsets. Aquí podemos ver cómo el RGB transfuga hacia arriba. Hacia el headband. Y aquí podemos ver el micrófono. El micrófono ya conectado, señores. Se ve muy bien, en verdad. He estado probándolo algunas horas. Y en verdad los materiales están decentes para el precio. En realidad aquí puedes ver el control que viene dentro. Se ha incorporado con el sonido emulado 7.1 de estos headsets. Aquí puedes subir, bajar. Aquí están las funciones de ecualización que tiene tres modos. Game, Music y Cinema, señores. Y también ahí lo puedes cambiar. Fácilmente ahí está en Game. Game y si lo cambias otra vez, va a Movie. Y de este lado tienes el botón para mutear y desmutear el micrófono, señores. Y puedes ver el botón. Aquí lo estoy desmuteando para que veas. Aquí podemos también ver que está en el sonido virtual 7.1. El cual no soy muy fanático de esta versión. También para los usuarios de Windows y PC, puedes usar el volumen, el control. Aquí te funciona normal. Puedes controlar el audio de Windows a través de este control. Bien útil, bien sencillo, bien fácil. Y con respecto a las ecualizaciones, he estado probando el preset Music para escuchar música. Para básicamente ver qué nos entrega este Ampli Game. Realmente se escucha, tiene un sonido muy neutral. Es un sonido bastante alto. Sin embargo, vas a tener situaciones si el audio se sale del headset. Porque realmente se escucha en el exterior que estás escuchando. Para que así lo tengas pendiente. Pero en general se escucha muy neutral. También he estado probando lo que es PUBG. Un juego donde el sonido es bastante crítico. Y aquí pude determinar de dónde vienen los sonidos. De dónde vienen los enemigos. Que pisan los enemigos, las plataformas. Y básicamente aquí te puedo decir. Que te olvides de utilizar el sonido envolvente, el 7.1. Utiliza, si tienes Dolby Atmos o tienes otra función. Utiliza el headset en modo estéreo. Y activa estas funciones para que puedas aprovechar al máximo. Este sonido de este headset. En verdad se escucha muy neutral. Pero también estuve probando lo que es un juego más cinemático. Que es Days Gone. Señores, estuve probando los dos presets. El preset movie. Y estuve probando el preset también game. Para escuchar todo lo que tiene que ver con el entorno. El sonido, el sonido. En términos generales. El headset se escucha muy bien señores. Realmente tenemos que comparar el precio. Y lo que estoy recibiendo con respecto al headset. En verdad he estado. Vamos a decirlo así por el precio. Es un headset que realmente vale bastante la pena. Porque en verdad vas a hacer el trabajo con él. Tienen un tune como medio plano así. Pero eso ya es bien. Y esta es la prueba de audio de estos Ampli Game H6 de Fine Fine. Señores, se ven muy bonitos. Se escuchan. Como se escuchan. Me parece que se escucha decente. Considerando el precio de estos headsets. Este sonido no tiene ningún tipo de filtro. Es el sonido que tus amigos van a escuchar. Al momento de que estés jugando. Ya sea en tu Playstation o PC. Así que déjame saber aquí. Que te parece este sonido. Continuemos. Y esto no termina aquí. Y es que luego de usar tus headsets. Siempre recomiendo señores. Que lo pongas en un stand. Señores, no te recomiendo para nada. Que lo tires ahí. En tu escritorio. Para que se dañen. Se golpeen. Se te caigan. Señores, es prioridad siempre cuidar nuestros headsets. Así que también tenemos de parte de Fine Fine. Lo que son esos Ampli Game S3. Este stand exclusivo de Fine Fine. Señores, junto con los headsets. Componen lo que es un bundle. Entre el headset y este stand. Para cuidar tu headset. Tienen una serie de features muy interesantes. Pero estos features. Lo voy a cubrir en un próximo video. Que te voy a dejar aquí. Porque básicamente hoy estoy cubriendo este bóndolo. Así que ya tú sabes. Suscríbete al Club Gaming & Tech. Si te gustan estos videos. Este contenido. Si te pareció útil. Déjame un like por favor. Que esto nos va a ayudar. A llegar a más personas. También suscríbete al Club Gaming & Tech. Si te gustan este tipo de videos. Así que ya tú sabes. Yo soy SSC. Y este es el Club Gaming & Tech. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.